El Colegio de Farmacéuticos de Trenquelauken dispuso nuevamente que a la farmacia de turno se sume una segunda de refuerzo durante el feriado del viernes 1 de mayo y durante el sábado y domingo. Los tres días, las farmacias de refuerzo de turno atenderán de 10 a 18 horas. Esta decisión del Colegio y de todas sus farmacias adheridas apunta a una mejor atención de la comunidad y a tratar de evitar el aglomeramiento de personas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional ahora hasta el 10 de mayo próximo en el marco de la situación generada por la pandemia de coronavirus. El cronograma de farmacias es el siguiente. Para hoy viernes 1 de mayo, farmacia de turno Rachi en Gobernador Irigoyen 471, teléfono 42-3712 atenderá durante todo el día y de 10 a 18 horas. Como refuerzo, atenderá la farmacia Mulán en Avellaneda 487, teléfono 41-2525. Para el sábado 2 de turno de 8.30 a 8 horas, farmacia Guarda en cuello 298, teléfono 43-1864, con refuerzo de turno de 10 a 18 horas, farmacia Vernes en oro 499, teléfono 42-3720. Para el domingo 3 de mayo, de turno de 8 a 8 horas, farmacia Failá en Huilde 55, teléfono 42-2928, con refuerzo de turno de 10 a 18 horas, farmacia La Rosa en Ameguino 282, teléfono 42-5043.